Gracias, Señor, porque me sacaste del abismo profundo de las tinieblas de mis pecados. Me has estrechado con fuerte abrazo para que te vea cada día como la luz que guía mis pasos y le da sentido a los acontecimientos que me pueden turbar, porque estoy segura que Tú estás ahí guiándome por senderos de paz junto a Ti. Amén. Ya puedes descargar la aplicación de nuestra revista en las plataformas de Apple Store y Google Play.